Hola, 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 hola. Primero, agradecer profundamente estar acá, la presencia de cada uno y cada uno de ustedes este día. Este es un día histórico. No puedo contenerme la alegría que tengo profundamente dentro. Y voy a hablar cosas un poco personales, porque lo político es personal, no es ajeno, ¿no? Pienso en las amigas de mi madre, pienso en Lumi Videla, compañera de mi madre en el pedagógico. Pienso en la nieve de Aires, pienso en Cecilia Botay, pienso en tantas compañeras. Y digo hoy día, en honor a las mujeres que han luchado, militado, las mujeres que han dado la vida, las mujeres que están acá y que siguen entre nosotras alguna, no podemos permitir, no podemos permitir que la violencia se vuelva a instalar. Y en nombre de nuestras detenidas desaparecidas, en nombre de nuestras fusiladas, en nombre de nuestras torturadas, militantes, luchadoras, porque no hay que tener miedo. Eso es el orgullo de lo que somos como país, compa. Esa es la historia de Chile, compa. A sacar la voz a tantos colectivos poblacionales. Me tocó llegar tarde a Chile, no con que quisiera, y me enamoré de Chile en la victoria. Me enamoré de Chile en Vía Francia. Me enamoré de Chile en Lormida. Me enamoré de ese proceso popular, de organización popular. Y hoy día nos toca a cada uno de nosotros decir no, no a la violencia. A sacar la voz. Quiero ubicárselo hoy día a cada compa y a cada compañero. Sacar la voz. Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobre más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las tiendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin demor. ¡Compa! Respirar y sacar la voz. ¡A ver! Tengo rocíos vacíos claros partidos. La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas. No, no estoy sola. No, no estoy sola. Estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las tiendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin demor. ¡Familia! Respirar y sacar la voz. ¡Que se escuche esto! Tengo el amor olvidado, cansado, voltado, voltado al piso. Tengo el amor olvidado, cansado, voltado, voltado al piso. Yo no tengo nada, pero nada suma en este charco. Man, 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 man. Digo la marcada, palabra preparada. Cada letra fila hasta la cresta destorriada. Siempre en el gloria que escribe esta historia. Y el tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, estar dispuesto a la alerta. Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer la orquesta. ¡Compa! Respirar erguido sin demor. Respirar y sacar la voz. Liberar, ser de todo el mejor. Tomar de las tiendas, corregirse al obresor. Caminar erguido sin demor. Respirar y sacar la voz. Ah, 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 ah Contra y me amo con mi alma Andy, portavoz En la acera Como la vecina cawinera O la ceguera de mi abuela Parecen ventílocos Son el ridículo Repitiendo el periódico En sus artículos Sin ningún título Rimas gestículos Lux y quiposecas Por mi cedículo Vículo cada frase A la realidad Son puros apuntes de clase Con quién estuviste O la presa que te viste Da igual bro Muestra vena tierra Que estuviste Salam Sheezy Emeloana Ah cribing loana Hey See Ah 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 Give me Yeah Get done Ah 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 вар Shout To my To my To my Chacumay también ¡Gracias por ver el video!